Laura, bueno, en primer lugar, muy feliz día, el Día de los Jardines de Infantes, el Día de la Maestra Jardinera y el colegio, como cada año, lo celebra de una manera especial. Bueno, Marisa, primero, muchas gracias por tus saludos, porque vos todos los años, de alguna manera, te haces presente y feliz día a todas las maestras jardineras de nuestro colegio, de las seños jubiladas y a todas las maestras jardineras de San Carlos y a todos los jardines de infantes. Y como vos dijiste, sí, hoy compartiendo una actividad especial, justamente el 28 de mayo, que es el Día de los Jardines de Infantes. Bueno, ¿qué es lo que preparó el colegio este año, que ya es una tradición? Sí, este año volvimos a repetir, porque la verdad que las familias habían quedado muy contentas. Este año volvimos a la Bicicleteada de la Alegría, que es un pequeño recorrido de cuatro cuadras, que salimos acá desde Plaza San Martín, donde queremos visibilizar la presencia del jardín de infantes en la comunidad. Cada niño trajo su bici, su monopatín, su triciclo, lo que se sienta más seguro para trasladarse. Y vamos a ir hasta el jardín del colegio. Y bueno, ahí tenemos planificadas otras actividades que se hacen por la calle, por la calle Moreno. Y bueno, todo esto es posible gracias a los papás que colaboran, gracias al trabajo de cada uno de los docentes, y el apoyo que nos da el gobierno de San Carlos, con la colaboración de los inspectores municipales y con el corte de las calles. Están las tres salitas. Estamos todas las salas, del turno mañana y del turno tarde. Nos congregamos a la tarde y gracias a Dios, el Señor nos bendijo con un hermoso día. Con un día hermoso, ¿no? Laura, ¿qué cantidad de chicos aproximadamente? Ellos son 122 alumnos. Son 122 alumnos. Más los papás, más algunos hermanos, porque me parece que hay algunos hermanos por ahí. Sí, depende de los horarios laborales, como es habitual en el jardín, que es un nivel que tiene mucho acompañamiento de la familia, y en nuestro caso lo vivenciamos día a día. Hay papás, hay abuelos, hay tíos, hay niñeras, y bueno, todos disfrutando de esta jornada que esperemos que sea especial. Todos prepararon su vehículo. Todos prepararon su vehículo, y que no es la única actividad de la semana. Tenemos una el jueves. El jueves, el jueves ya es un festejo más grande, es interinstitucional, donde nos unimos, es muy lindo, porque nos unimos todos los jardines de San Carlos. En el Paseo Parque nos unimos al Jardín 254, el Jardín 85, con el Centro de Educación Física y con el Instituto del Profesorado, también con el apoyo del Gobierno de San Carlos, donde todos van a disfrutar la canecita, que no es lo mismo ir solos, que ir con sus compañeros de sala. Así que dos, una semana muy intensa para nosotros, pero una de las más importantes del año. Sin duda. Laura, ¿a partir de qué hora es el jueves? El jueves, al igual que hoy, a partir de las 13.30 horas. Bien, a disfrutar entonces de esta bicicleteada. Bueno, gracias Marisa. Muy amable, chao. Gracias a vos.